Por mi condición fui bastante amenazado, algo que me llevó a no vivirla y a guardarla dentro de mí, a meterla en el clóset. Yo me volví un súper macho en la época en que yo no mostraba mi verdadera condición. Cuando a mí se me salió mi condición, eso generó unos conflictos muy fuertes. Soy arquitecta, las puertas se me empezaron a cerrar. Cuando yo inicié y tomé la decisión de iniciar mi transexualidad, yo tuve que salir de Cali. La única alternativa que me quedó fue venirme a Bogotá por la misma necesidad de vivir y seguir luchando. Por mi sueño en el tema de la transexualidad, tuve que caer en el Santa Fe y trabajar como trabajadora sexual.